Me da corra que vente, igual que un simple amigo, y hablara de lo preciso delante de la gente. Me da corra que vente, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y a ser que no nos ritmo, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acaricien, delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que aquí en la cama, disfrutarás sin mí, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella en los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar. Me da corra que verte, igual que un simple amigo, y hablar de lo preciso delante de la gente. Me da corra que verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos ritmo, me pongo como loco, y se me va la vida, al ver que te acaricien, delante de loco amor sin pausa, y se me va la vida, al despertar. Delante de mis ojos, temerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que aquí en la cama, disfrutarás sin mí, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como las estrellas en los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como las estrellas en los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como las estrellas en los sonidos,